Y ya con ustedes, la reina de la televisión hispana, la rubia de América, Charitín. ¡Gracias! Del amor, eres como nave a la deriva que va por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú, lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú, lo que es vivir vivo sin nada? ¿Qué sabes tú, lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú, lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú, lo que es pasar la noche entera? ¿Qué sabes tú, lo que es querer sin que te quieras? ¿Qué sabes tú, lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú, si tú no sabes nada de la vida? ¿Qué sabes tú, lo que es pasar la noche entera? ¿Qué sabes tú, lo que es querer sin que te quieras? ¿Qué sabes tú, lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú, lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú, si tú no sabes nada de la vida? ¿Qué sabes tú, lo que es tener la fe perdida? Gracias. Bueno, yo estaba cantando esa canción tan bella de una gran compositora puertorriqueña que hace poco tiempo se nos fue, Pero dejó en sus recuerdos grandes canciones que recordará América entera para siempre. Me refiero a la gran Mirta Silva.